una pregunta y la gente va a llamar al 809 809-725-0505 para usted, vamos a ver si pongamos la imagen si Villalona buscó la imagen que pusimos en las redes sociales y la voy a leer, la persona que llame quien de usted, para que usted entiende ni Néstor ni yo vamos a opinar vamos a dar nuestra opinión al final del programa quien usted entiende que fue el político que más ayudó durante la pandemia hubo una gente que me dijo que se ponía pero a nivel nacional aquí, en la provincia de Duarte en la provincia de Duarte quien fue el político, por cierto un saludo y un abrazo a uno de los que es dueño de este programa porque es parte Newman es mío, es mío Newman es mío Newman es mío compañero ya sabe, se comió el arroz solo ya costizadito porque ya tiene una página yo soy parte de esa página saludos para Newman Newman está bien Newman está bien está más gordo que yo también que no se haya hallado de mí que estaba tirando fotos quien usted entiende llamando al 809-725-0505 cuál ha sido durante la pandemia el político que más ha ayudado y por qué yo voy a leer póngame la imagen 809-725-0505 ponga la imagen por favor pueden poner la imagen que yo puse en Instagram porque yo les mando a Villalona porque yo no puedo creer que si no la tiene que me avise yo la puedo mandar por Whatsapp no hay problema no, no, dígame según la vamos a leer los comentarios Neto mano, exacto mientras la gente va llamando yo voy a leer los comentarios de la gente en las redes y dice ahí menciona al político de la provincia de Duarte político que embarque la política todo todo que no es candidato no, no, no hablo de político político de la provincia de Duarte que más ha ayudado durante la pandemia el tipo que más ha estado regando un plátano regando un jugo ya ustedes saben Neto Flow no cuenta porque parte de aquí no me pongan imagen de gente por favor gracias Dios eso fue un huevo es mío pero un huevo no, no, no es mío, es mío pero ese huevo viejo ahorita me dicen a mí ¿qué van a decir? que yo estoy de parte de esa y es mío pero es un huevo ahí me enfoqué en eso hay una llamada alo buenas buenas ¿quién usted vio y usted sintió que ayudó más en esta pandemia de la provincia de Duarte? Franklin Romero Franklin Romero ¿por qué mi amor? ¿no sabes? bueno andaba en los barrios repartiendo y hay otros políticos también que dieron ok gracias por tu llamada mi amor otra llamada ahí está mi amigo vuelvo y digo pido disculpas el máster es mío es mío pero que de esas fotos no tú sabes porque es que si la pongo una gente específica la gente se van a prejuiciar ¿me entiendes? 809-725-0505 el mejor máster que tiene en tu canal es mío menciona al político ¿hay otra llamada? ok vamos a leer algunos comentarios bueno aquí dice Eliana Eliana H oficial dice Franklin Romero dice Olga Paulina Franklin Romero dice Rosabel Rosabreu dice ahí de RD Jason de Jesús y Franklin Romero aquí dice Tim Tim más somos la cafetería no, no Mason Cafetería ah de Mason de Mason de Luinel por favor ah de Luinel es mío por favor Jason Cafetería dice Gianiris Breton Franklin Romero aquí dice claro ese puede hacer todo hicieron comentarios de saber que no puedo decir porque si no me demandan Franklin Romero La Pámpara ¿quién La Pámpara? Kiko él te dijo que la pregunta está un poquito estúpida Franklin Romero Franklin Romero dice una persona yo no he visto a nadie otra persona dice Franklin Romero dice bueno a mí me ha ayudado pero creo que fue Franklin Romero y Mildred Sánchez ni en su barrio han llevado ayuda dice aquí no sé dice aquí Franklin Romero los comentarios los vecinos míos no van porque me van a tirar de palabra yo estoy siendo justo aquí por eso puso la pregunta ayer aquí Gonzalo Castillo Franklin Romero Franklin Romero Mildred Sánchez Jason de Jesús hay que darle crédito a Jason de Jesús Franklin Romero y Mildred Sánchez lo que dice la gente Mildred Sánchez y por último Jason de Jesús eso es a nivel de Instagram ¿cuál de las personas pueden llamar 809-725-0505 lo digo en inglés también el número pues si quiere llamar Ace Ace 09 señores pueden dar su opinión llamar 809-725-0505 estoy buscando la de Facebook mientras tanto para que la gente ya ¿cuál político usted vio que ayudó más durante la pandemia durante la pandemia político no tengo nada que ver con esto usted puede llamar le dije y se lo dije hola buenas hola buenas ¿cuál fue el político que más ayudó para usted en esta pandemia la provincia de Duarte Franklin Romero Franklin Romero Frankie Romero aquí está seguimos escuchando Franklin Romero y se lee mi bajista de aventura Frankie Romero 20 Fanda óyeme otra llamada hola buenas hola neto habla con él hola buenas hola buenas ¿cuál fue el político que más ayudó en esta pandemia? ¿cuál fue el político que más ayudó en esta pandemia? el diputado Jeffrey y Gonzalo Jeffrey tiene que quitarte el trapo de la boca dilo bien Jeffrey Acosta Jerry Acosta Jerry Acosta y Gonzalo bien bien sigan llamando aquí ya dice en Facebook dicen aquí Franklin Romero Franklin Romero tanto político del bolsillo y tantas necesidades que salgan a hacer quiénes son eso es lo que dice aquí soy de Vistar Valle y no he visto a ningún político dar ninguna vana así dice aquí dice el iniciador Martí tú tienes que dar tu opinión a lo último dijiste yo dije que yo puedo decir yo no voy a buscar favoritos pero puedo decir yo creo que se le vio muchas diferentes personalidades voy a mencionar sí yo también ok dice aquí a Martínez porque para mí no lo he visto por mi casa ¿quién? dice ninguno ninguno Martínez Elizabeth Martínez ok dice Luis Martínez o Medo Cava y Margarita Romero dice Franklin Romero ¿y lo qué? ¿y lo muerto qué? aquí me dicen algunos Gonzalo Jason y Henry está dando mucho ¿quién es Henry? Henry Acosta un candidato a diputado un saludo ¿Es Henry o Henry? Henry Henry Acosta explícame bien el nombre Henry Acosta un saludo a Henry Acosta mi amigo aparte de todo de la política es mi amigo todavía todavía nos queda el tiempo del programa así que llame en 809-725-0505 diga usted cuál político usted vio en la pandemia que ayudó más a la provincia de Duarte vamos mientras la gente está llamando vamos a escuchar a quien Néstor entiende que él vio que ayudó mucho dale tú para mí enfócame bien aquí lo que tú viste oye Néstor tú tienes que ser objetivo la persona que ayudaron que tú viste que yo vi que lo viví porque fui una persona de la que fui voluntaria muchas ayudas no que yo di pues yo no tengo que caerme muerto sino que fui voluntario junto al el equipo táctico voy a recordar esto el equipo táctico es Dios mío es el equipo táctico está conformado por el Melio Suárez Lwinel Aby ese equipo pero espérate dime pero déjame pero dime eso me mató a mí pero espérate porque es mi opinión yo voy a decir varias personas que ayudaron mucho el primero fue que tú viste que yo vi el joven Jackson de Jesús ya Jason del PRM Jason no vamos a decir no vamos a decir que ayudó otra persona Mildred Sánchez se tiró a persona que hizo su película y su baila no tú no me dejas hablar yo no sé si por lo que sea tú me dijiste a mí que mencionarás a mí madre mía mía dale dale no podemos por eso yo déjame a mí después que yo termine sigue sigue Mildred Sánchez ¿verdad? Jerry Acosta Jerry Acosta ¿quién más? ya para mí esos tres además para ti de esos tres yo vi que lo sentí que lo viví porque eso es lo que tú me preguntaste ¿a quién yo vi ayudando? yo vi ayudando de lo que llegaba a mí porque yo cubrí algunos eventos porque me llamaban para cubrir eventos yo vi a la señora Mildred Sánchez que ella se tiró a la calle ayudó mucho ella se tiró sola vi ayudando vi a Franklin Romero también ayudando como ha mencionado a la persona vi al senador Amirca Romero en una etapa allá final también ayudando mucho el senador lo vi lo vi y ahí están los videos que nosotros estamos presentando los que estamos poniéndole en el anuncio también vi al señor Luis Neto Camilo ayudando con su grupo ayudando cada quien ayudó en su forma eso fue lo que yo vi pues vi a Jason uno de los que más se bajó pero tú tienes que dejar de maquillar la cosa porque a mí me da pique lo tuyo tú lo vas a mencionar a todos Jorge Luis atención él lo va a mencionar a todos a todos a todos es que yo no puedo poner favoritos aquí no se va a poner favoritos tú te atreves a mencionar gente ahí que no hicieron nada de la lista porque tú no ha hecho nada no está hablando de lo que tú mencionaste porque lo va a mencionar a todos Jason lo vi mencionarlo y en esto también a 1000 a 1000 a senadora a Franklin Romero mencioné a ¿cuál fue la otra que yo mencioné? a Franklin Romero Franklin Romero lo vi y eso fue y fue y hay más y el más comentado ha sido entonces Jorge Luis tate quieto entonces otra gente que yo vi ayudando van bien que yo vi ayudando políticos después de eso bueno yo vi ayudando de ahí piloto porque lo va a existir ¿cuál? Karilin o es mentira yo estoy diciendo porque tú dijiste que hay gente que yo voy a mencionar que no ayudaron ahí está Karilin se vio y todavía está ayudando el grupo está ayudando está ayudando ¿cuándo pertenece a ese ángulo? son políticos los dos ¿otro más? ya está difícil no pues tiene 10 ahí eso es una película no 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 tiene 10 ahí después de eso él tiene 10 ahí 6 6 pero es que de lo que yo he mencionado después de ahí ¿quién más? yo lo que yo sepa hay una persona que ayudó es político pero no le gusta que le mencione su nombre y yo no voy a mencionar pero yo estoy claro que él ayudó ya está las 6 personas que yo más vi ayudando fueron esas personas Franklin Romero Mildred Sánchez Amilcar Romero ¿cuál fue el otro? Karilin ya bebe Luis Neto a mí se me olvidó Karilin un saludo a Karilin que porque yo la mencioné no no claro que me acordé soy un humano o soy un robot yo te pregunté ¿quién más? yo no tengo a mano yo tampoco tengo a mano mira hay mucha y la personalidad ¡hey! atención ayudó y es un monstruo en su comunidad y es uno de los duros el señor CC político estamos hablando él es político él es político ¿de a dónde? no es porque es el político no es ser candidato pero ¿de qué es político? ¿a dónde es político? él tiene su guay una política tú sabes tiene sus cosas CC en su zona para allá CC no ayudó sí le van a decir yo no voy a investigar eso porque ustedes ustedes primer ahora ahora claro tengo que investigar eso porque yo estoy en MN yo estoy diciendo esa zona pimenté y eso hay que dársela hay que dársela hay un muerto viviente para allá también mencioné yo mencioné lo que yo he visto y yo lo que yo viví Karilin lo que yo he visto eso lo que yo he visto lo estoy diciendo lo que yo he visto otra cosa Génesis y óyeme primero a mí nadie me dio un peso segundo y segundo yo te he hablado en base a los eventos que se subieron en la página porque siempre nos llamaban y nos decían miren vamos a hacer una entrega de tal cosa y hubieron personas que no fueron políticas que ayudaron muchísimo fueron mucho como el número uno Padre Moncho el Padre Moncho el Padre Moncho fue quien se tiró todo esto encima y hay que dársela que no es político porque mencionamos los políticos hay muchos empresarios también empresarios que son la gente que está en Estados Unidos mira yo tengo que mencionarlo porque si no me caigo muerto aquí Andy Camilo Andy Colita ¿sabe cuál es? del bloque nosotros allá arriba Andy Colita un muchacho que ayudó el More el More enciendo huevos lo compró todo y este muchacho que vive en Nueva York queda de Falpo el More ah también Crípto Crípto ayudó mucho Crípto no porque hicimos como una pequeña fundación no hablamos sobre los políticos ya vamos a hablar de los que no son políticos que han ayudado está Crípto está Crípto está FIFO FIFO que ayudó mucho también Neto Flow Neto Flow metió mano un servidor Neto Flow metió mano el Chamaquito del Callejón un muchacho que es del Emilio Prudón que es de Estados Unidos también los RISEC Neto los RISEC los RISEC 50 millones 50 millones donde están los 50 millones es que ese es el problema tuyo tú quieres que sea físicamente entregándote comida porque yo estuve ahí cuando se le entregaron yo tengo no no yo tengo prueba tengo prueba que se le entregó a las dos a las dos fortalezas a las dos a la nueva y a la vieja al seguro social al hospital a toda la clínica de aquí ellos entregaron insumos 50 millones que no no 50 millones no fueron aquí solamente fue en el país entero te estoy hablando de los que hubo es que ellos ellos no son sonidistas yo no son gente que están un cartón de huevo yo estoy diciendo que no que no estoy diciendo que no a ellos porque ustedes quieren escuchar lo que ustedes dan la gana y no es así que lo entregó a la gente equivocada no Neto porque son la clínica ellos le entregan esos 50 millones no recuerdo el dato tú hiciste los 50 millones no Neto no Neto ellos a un grupo a un grupito que el grupito no se sabe déjame explicarte porque hubo declaraciones aquí de dirigentes de movimientos populares que se manifestaron sobre eso cuando ellos entregan ese dinero voy a hablar que lo entregan a un grupo voy a hablar la gente de los RICET tengo datos porque yo soy testigo y porque a mí porque me llamaron cuando se hizo cuando se entregaron las donaciones y nosotros los cubrimos y yo tengo fotos y videos de todo porque fue a Telenor que se le dio la responsabilidad de repartirlo de cubrir todo que fueron con los camiones de Telenor que se entregó todos los insumos ellos dieron 50 millones pero los repartieron a nivel nacional no los repartieron en una sola ciudad lo de San Francisco de Macorís a Telenor que Telenor fue quien los distribuyó se dieron a Cotuí se dieron a Nahua se dieron a la provincia Sánchez Ramírez se dieron a Salcedo te estoy diciendo y también se dieron aquí en San Francisco de Macorís clínicas hospitales seguro social fortaleza sitio específico donde se vaya a entregar y ahí están los videos y se grabó y todo y están ahí y yo vi lo vi con caja y todo lo que pasa es que ellos no hicieron vamos a entregar comida y está bien dime el grupo que se lo entregan ellos ellos le entregaron todo eso y sumo a Telenor y Telenor junto con su equipo de trabajo pero hubo hubo un grupo que era no 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 yo te estoy hablando de lo que yo creo que José Luis o la repartición mañana voy a traer ese dato ok te estoy diciendo aquí yo tengo te estoy diciendo yo claro yo porque yo vi que hubo gente que tenía declaraciones pero escúchame escúchame Telenor recibió cuando se mencionó eso cuando se mencionó eso de la entrega de 50 millones que salían hablando mucha gente porque se le iba a entregar a una a un grupo como yo no sé si se le iba a entregar si dijeron y le prometían eso yo te estoy diciendo a ti que los risé yo te voy a traer el nombre ahorita yo tengo la prueba no porque yo no sé si le entregaron o no yo te estoy diciendo que ellos si entregaron yo te estoy diciendo no sé si no a lo que le entrego ok a él le entregaron Luis Sumo a Telenor y Telenor utilizó sus equipos y se le entregó a cada persona sabe a alitaron que ellos mandaron mira se le entregan está el hospital esto está el hospital esto está el hospital esto fue así que no fue que yo voy por la casa por casa no 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 ellos entregaron cosas que los hospitales y la clínica y que los sitios como eso necesitaban y se lo entregaron porque nosotros lo grabamos y lo vivimos también ahora hubo muchas personas que están en Estados Unidos porque San Francisco es un pueblo unido yo me di cuenta que estando allá sin poder diomari honey honey entre ellas diomari la mala si esa gente claro muchas muy mira hubieron personas nos falta finalizar en New York sin poder hicieron su aporte si ayer se lo mandaban mucha gente mucha gente y aquí San Francisco Macorís preocupado gente sin trabajo que tenían 100 dólares guardados y lo mandan porque esto es un pueblo unido a pesar de todas las ratitas que hay pero esto es un pueblo unido y se demostró en esta pandemia todo el mundo mira yo que estaba junto con Cristo fue aquí y toda esa gente mandaban de Panamá de Islas que se yo que ahí van 50 dólares que ahí van esto que ahí van lo otro ¿me entiendes? eso me hace sentido orgulloso 6 series 5 o 6 porque hay mucha gente los políticos los empresarios de San Francisco se unieron se unieron hubieron políticos que yo no vi hubieron políticos que acorre fanáticos pero hubieron uno que yo me voy a decir no hay nombre que ay ay no sé si porque no va a durar cuatro años y ese es pataleo el hombre bueno tenemos exclusiva la entrevista de Robertico Salcelo él habla de Gonzalo Robertillo Robertillo habla de Gonzalo privilegio que no da entrevista a todo el mundo sí Robertico Salcelo ese mismo así que ese no es Roberto Neri que estamos entrevistando no es a Robertico así que nada sí porque Roberto Neri es chiquito y Robertico es alto y Roberto es alto y tiene cabello bueno y Robertico tiene cabello bueno sí Robertico tiene cabello bueno y Roberto Neri y Roberto Neri lo quiere lo tiene lo tiene Crespo me decía que Crespo que tú lo tienes jajaja